Que te vaya cabrón aunque, estoy entrando en contradicción porque sé que yo mismo me estoy mintiendo La realidad es que te deseo lo peor, lo peor, lo peor Que te vaya cabrón aunque, estoy entrando en contradicción porque sé que yo mismo me estoy mintiendo La realidad es que te deseo lo peor, lo peor, lo peor Y amor y te odio es algo increíble Nosotros estar juntos yo siento que es imposible Como tú no hay otra igual ¿Qué está pasando? Como dice Puerto Rico Pero me falta Austin que grabe Y vamos para la calle A mi bebé, a mi bebé, a mi bebé Te vi mirándome Y te confieso Que yo estaba observándote Hay una química entre tú y yo Que no puedo decir que era mujer Mientras bailaba tus ojos Chocaban conmigo más de una vez Dime cómo le hacemos bebé ¿Por qué no nos vemos ahí? ¿Cuándo? ¿Cuándo termines tu chica? No sé dónde andas con un fulano No quiero decir No sé dónde andas con un fulano No quiero decir No sé dónde andas con un fulano Ojalá Y cuando pida el Uber Te lleve pa' casa Y termines desnudada Desnuda Mami tú dime Si esta noche te sueltas conmigo Y yo quiero hacerte de todo Me llevas pichando, hace tiempo que no voy contigo ¿Qué tengo que hacer para ganarte? No te hagas insistir, no te quiero mentir Se pone a fa' pa' que no se note Esto que tenés un perro conmigo Que le estás tirando y me andé Que si el tipo falla yo coge rebote Y me la llevo, me la llevo, me la llevo Que tenga ego Loco porque por frente me arroce Que si el tipo falla yo coge rebote Y me la llevo, me la llevo, me la llevo Que tenga ego Loco porque por frente me arroce Y si el tipo falla yo coge rebote Chaquillo ni le da rebote, como esa culote como el marco nos prendamos en casa, se protege y no sé que en la noche te duerme como pareja, como a tu nena, última vez te estoy amando sé que te hiciste mal, y que tu cintura ya no es igual hoy se siente mejor que la última vez tu novio me conoce mejor que ayer si mañana no estoy, quiero que recuerdes que cuando caes sin mami, los ojos se te pierden si me quieres, pues no lo sé conmigo la vida esperándote solo sé que te hice temblar, y que tu cintura ya no es igual hoy se siente mejor que la última vez tu novio me conoce mejor que ayer si mañana no estoy, quiero que recuerdes que cuando caes sin mami, los ojos se te pierden y que tu cintura ya no es igual El traje es tibia y yo que no me aguanto Me tienes malo, malo Se quería hackear con suFXAMBIANA Ella quiere bailar con su cambio Ella quiere vivir con su cambio Ella se enloquecia por su cambio Ella quiere salir con su chambion Ella quiere bailar con su cambio Quiere vivir con su cambio Ella se enloquecia por su cambio Yo sé que quieres algo